Hoy, bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, vamos de su mano, vamos allí junto a ella, allí en sus rodillas maternas, Virgencita bendita. Gracias por ser la Madre de Dios y también por ser nuestra Madre. Hoy, te veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Iniciamos todos con mucho gozo diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos nuevamente, hoy en el cuarto día de la novena. Estos nueve días vamos de tu mano. Tú estás allí en Maracaibo, pero tu imagen está allí, pero siempre estás en nuestro corazón, representada en todas esas advocaciones. Hoy te veneramos como Chinita de Maracaibo. Jesús, mi Señor y Redentor, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Dios, oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero a todos arrepentidos y después dispuestos a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley, santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces de haber manchado mi alma con la sombra del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, yo te lo suplico fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación de nuestra Chinita de Maracaibo, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédenos toda tu clemencia, de la que tanto necesito, para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Oración para todos los días, omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan, y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar, nos venga por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre tuya, concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal, y te rogamos delante de tu imagen milagrosa, renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio, y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy ya vamos en el cuarto día de la novena. Día cuarto. Oh, fortísima Señora, que jamás fuiste vencida y siempre venciste a las potestades infernales. Ve, Señora, a qué atrevimiento ha llegado, pues pretende emborrar el culto católico en la faz de la tierra. Aprisionado el vicario de tu divino Hijo, perseguida la justicia y triunfante la iniquidad sin tu auxilio, es de temer que sucumbamos, ven, pues, en auxilio de cada uno de tus devotos, y que todos sintamos los saludables efectos de tu protección al invocar tu patrocinio. Tú, que tienes poder sobre el coro de las potestades, cuya reina eres, puedes hacerlo así. Así, haz que tu sagrada imagen de Chiquinquirá sea para los maracaiberos, para el Zulia, para el Táchira, para Venezuela y el mundo entero, todo para sus fieles devotos, para todos ellos que sea un escudo que nos defienda de los ataques infernales. Así lo esperamos alcanzar por la intercesión de tus siervos, San Andrés y San Antonio, como también lo que particularmente te pido en esta novena. Amén. Virgencita bendita, tú, que eres esa Virgen Chinita de Maracaibo, te pedimos a ti que ruegues por nosotros ahora, que nos concedas el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos, especialmente de los míos, que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica. Te pido, Virgencita, por todos los enfermos, hoy en especial quiero seguirte pidiendo por la mamá del padre Jean Carlos Yepes. Te pedimos, Virgencita bendita, que pases tu mano sanadora por ella, es tu hija amada, hija de tu hijo amado, de ese gran sacerdote. Te pedimos, Virgencita, que tú la socorras y la protejas bajo tu manto maternal. Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad en Maracaibo, en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como reina de la paz, como reina del amor. Sé para nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y en honor a ti, Virgencita bendita, te pedimos por la pureza, por tu pureza y en reverencia del Santo Rosario, estas tres Ave Marías. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a honra a nuestra Señora de Chiquinquirá. Decimos, pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo graciosa dispensas tus favores con franca soberanía. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Fénix de amor, renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre en tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de tu amor cada día. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías orvió en el Carmelo, así por nuestros consuelos obraste las maravillas. De una oscura imagencilla salieron magnos primores que son asombro del día. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros con que ufana nos beneficias amante. No se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que implora confiado con sincera devoción, tu amparo y protección sale siempre consolado. Infinitos han mudado en delicias los dolores porque buscaron tu guía. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracias que tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa quien busca tus amores de los vicios se desvía. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Maracaibo siempre fino, así lo confiesa ufano, porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino. Con moro el más peregrino en sus congojas mayores le has dado la alegría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él has franqueado tu maternal desvelo. Por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pueblo de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa, qué riqueza tan preciosa, Dios en tu campo nos da. Oh, qué celeste almana, de tan distintos sabores, vierte en su imagen, María. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa, Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos. acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo, acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia, míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre, te ruego, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser, en tus manos me entrego, reina mía, acobíjame y guárdame, que sólo tu luz y amor se envuelvan y protegen también a todos los desamparados y sé su guía para que, si se encuentran perdidos, retomen el camino de la salvación. Amén, amén y amén. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa, Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos, acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo, acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia, míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma, ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre, te rogamos, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos, Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser, en tus manos me entrego, reina mía, acobíjame y guárdame, que sólo la luz y amor me envuelven y protege, también a todos los desamparados, sé su guía para que si se encuentran perdidos, retomen el camino de la salvación, te seguimos replicando, que ruegues por nosotros ahora, que nos concedas el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos, Virgencita, que cese la violencia, en Maracaibo, donde está tu imagen, grabada, aquí en el Táchira, en Venezuela, y en el mundo entero, que progrese y se consolide el diálogo, y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad, te lo pedimos a ti, a quien invocamos como reina de la paz, sé para nosotros, Virgencita de Chiquinquirá, puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo, siempre, glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, amén y amén, te damos gracias Señor, gracias, porque nos has prestado, a tu madre, y más que prestado, no las has dado, por eso, Madrecita, te decimos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en esta noche, y todos los días de nuestra vida, y que sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, gracias, porque estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos, y continuamos, no se aparten de la sintonía, de Jesús, José y María, porque ahora vamos a estar, con el Rey de Reyes, en la Santa Eucaristía, bendecida noche, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendecida noche.